¿Qué es el festival de la Mediterránea? El festival de la Mediterránea tiene como filosofía poner en valor también el trabajo que están realizando los jóvenes dentro del marco de nuestra comarca o del área mediterránea. También queríamos poner en valor los cortometrajes, el cine amateur que se está realizando ya no tan solo en nuestra comarca sino en el plano nacional. Por eso nos pusimos en contacto con una productora que es Corto España, que ellos están trabajando continuamente con festivales, recibiendo cortometrajes de jóvenes directores que quieren empezar a trabajar en el mundo audiovisual. Y junto con ellos hemos organizado el festival de cortos de Novelda, como se ha llamado, o una mostra de Cinema La Fresca, porque tendrá lugar en el Espais Cultural San Felipe el viernes y el sábado de septiembre. Es un cine al aire libre, pinceladas de qué es lo que se está haciendo en España en estos momentos, qué tienen que decir los jóvenes a la hora de la producción audiovisual. Será a partir de las nueve y media, la entrada es gratuita, por supuesto, y bueno, también cuenta con la colaboración de la biblioteca municipal. Están todos, estáis todos, por supuesto, invitados a disfrutar de las agradables noches de verano de Novelda, viendo pinceladas de cine, cine corto, directo, y para todos los públicos. Desde la Biblioteca Pública Municipal no podemos obviar, no está a querer participar en este festival de cortos de Novelda, ya que la parte audiovisual está muy presente dentro del mundo de las bibliotecas, dentro del TIC de las herramientas de información. Y, aparte, también hay muchos usuarios de Novelda que hacen sus cortos mediante YouTube, que se llaman youtuberos. Y esta plataforma de visibilidad también es una forma de incentivar y también iniciar el camino de dar cabida entre los fondos de la biblioteca a una sección de cortos, y si puede ser de Novelda, mejor. Pero bueno, eso llegará o seguramente llegará pronto. Y, claro, desde el momento que nuestra concejala de Cultura, Amado Abad, nos planteó nuestra participación, vamos enseguida con los brazos abiertos, porque es una vía primordial dentro de los fondos audiovisuales, en este caso, de una biblioteca municipal. Y estamos obligados, igual que el género poético, a incentivar, difundir y promover.